Hola amigos, buenas tardes. Saludo a Cristian Orellana, el pollo. Silencio, por favor. Me pica en la cabeza y no me puedo acordar como mierda se llamaba el programa. La mesa del metal. Me caga el fondo. No, pero que no se tiene que ver todo. Estimados. Bienvenidos al capítulo 7. Tengo mi Biblia personal acá. Es la muestra que tenía dos páginas, boludo. Tengo mi Biblia personal acá. Es el cuaderno de cuando yo iba a la escuela. Sí, el cuaderno de dibujo a la hija. El cuaderno de la amistad, ¿te acordás? No sean alejes, ustedes nunca en su vida agarraron una Biblia, yo soy estudioso de la Biblia. No, pero estoy hablando del primer disco. Ah, bueno. Se sienta ahí. 70 fue el primer disco que... Sí. Hola mamá. Disculpe. Qué imbéciles que son. Qué imbéciles que son. No sé por qué entró la verdad, pero bueno, qué vamos a hacer. Qué imbéciles que son. Porque yo le dije que entrara. Me estás murciando por acá. No se puede. Arranca el bordo, Dario. Bueno. Peine no tenés, ¿no? No. Bueno, acá estamos. Yo me vestí de gala, para la locación. Un calpito, una corbatita, una camisita. Bordo, no te hagas el serio. Vamos a contarle a la gente lo que vivimos, boludo. Esto va a ir al backstage. Te me haces el intelectual, boludo. Obviamente abajo estoy vestido así nomás. Pero bueno. Arriba también. Bueno, perdón. La próxima vez, a ver, para que veas buscando aquí el número de Versace, boludo. A ver si le quiero preguntar al gran José María Oves. Estoy con problema de la iluminación, ¿no? Bueno, te dejo para después, entonces. El primer disco de Black Sabbath, en realidad, que tuve. Buenísimo, Juanma. El primer disco de Black Sabbath que tuve. Ahora parece Prince. No, parezco el de... El de Pánico de la Cura de las Megas. Hoy escucha a Johnny Joplin y ya no escucha más Maiden y está para Zeppelin. Así que se aburrió, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Gracias por ver el video.